Yo soy Anette Tellez Infante, vengo del estado de Hidalgo y bueno pues los temas que me interesan es educación, soy profesora de vocación y convicción y la verdad es que estamos y queremos trabajar para la reforma educativa. También a la gente del campo, mi distrito pertenece al campo, entonces ahí también queremos pues que los campesinos tengan un buen salario pagado y queremos que lleguen todos los recursos necesarios para que la gente quiera sembrar. En cuestión de desarrollo social, bueno pues queremos que todos los programas de desarrollo social lleguen a cada uno de la gente que realmente lo necesita y bueno pues queremos trabajar para todos y para toda la gente que lo necesita. ¡Gracias!